Los payasos espeluznantes de Estados Unidos. Comenzó como una simple broma. Terminó convirtiéndose en el terror del país. El primer payaso terrorífico apareció en Green Bay, en agosto. Desde entonces numerosas llamadas han llegado a la policía estadounidense. Personas dicen haber visto payasos en las calles, aunque no todas son ciertas. Según informa, New York Times. Ha habido avistamientos en Alabama, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia, Mississippi, Maryland, Virginia, Orlando, Florida, Pennsylvania, Texas, Ohio, Tennessee. Pero, ¿a qué se debe esta invasión de payasos terroríficos? El primer caso, el de Green Bay en agosto, resultó ser la promoción de un cortometraje, Gags, del director Adam Krause. Sin embargo, el resto de payasos nada tienen que ver con esta historia. De hecho, ya se ha registrado la primera muerte. La del joven de 16 años, Cristian Torres, que murió apuñalado tras una confrontación que pudo haber sido provocada por una máscara de payaso. En más de 10 estados, la policía ha recibido denuncias. Están por todas partes. Payasos en furgonetas. Payasos en el bosque o que atraen a los niños con caramelos y dinero. Payasos que al acecho en las sombras. Payasos en furgonetas blancas. Payasos persiguiendo a la gente o cometiendo crímenes. Esto es aterrador. Pero lo más aterrador de todo, es que últimamente, están desapareciendo niños, a causa de payasos. Se dice, que intentan atraer a los niños hacia el bosque, mostrándoles dinero o dulces. Se han reportado muchos casos en Carolina del Sur. Pero esto no termina aquí. Les dejo un mensaje de voz, sobre las amenazas de payasos en las escuelas de Houston, Texas. Seguirá monitoreando la situación. La enseñanza y el aprendizaje continúa como de costumbre. La amenaza no parece ser creíble, pero estamos tomando todas las medidas de precaución. Tomamos muy en serio cualquier amenaza, ya que la seguridad de nuestros estudiantes es siempre nuestra prioridad. Una vez más, este fue un mensaje importante del Distrito Escolar Independiente de Houston. Este es un mensaje importante del Distrito Escolar Independiente de Houston, con información para padres y estudiantes. En los últimos días, han publicado amenazas no específicas en las redes sociales en contra de las escuelas de Houston y otros distritos escolares. Queremos que sepan que todos los estudiantes están a salvo. El Departamento de Policía de H.I.S.P. y otros. Este es un mensaje importante del Distrito Escolar Independiente de Houston. La policía ha detenido ya a 12 personas por hacer denuncias falsas, amenazas o perseguir a personas en bromas protagonizadas por payasos terroríficos. Pero, en otras ocasiones han determinado que se trataba de niños con una imaginación muy activa o adolescentes haciendo bromas pesadas. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de estas personas que se disfrazan de payasos? Hasta luego mis leoncitos y leoncitas. Si te gustó el video, déjame tu like, suscríbete para más videos como este, comenta y déjame tu opinión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!